Acuatofana Cael y Helio, ¿sabes? Es el veneno Nuestro trabajo Cael y Helio Acuatofana Para los monstruos ¿Sabes? Yeah ¿Por qué? Si las únicas coronas que vimos Fueron de flores Sobre nuestros seres más queridos Muertos, no llores Porque cuando estaban vivos Sus coronas eran de espinos Acuatofana, los niños de los no elegidos Un mundo de colores del que no fuimos testigos Ya que nuestras vidas formaron un laberinto Y es distinto cuando empiezas a actuar por instinto Como una fiera, como un león que tiene el corazón de cera Somos chicos de acera y de asfalto Así que perdona si algún día te falto En esta sabana en la que ando descalzo Y en la que tiendo a creer que jamás te alcanzo Si es porque Dios ya no nos mira Y en tu cuchillo desde anoche solo se refleja ira Así que respira Mientras el mundo gira y gira Y gira y gira Yeah Desde el principio hasta el fin ¿Dónde estarán? Cae el hielo Acuatofana No 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 Gracias por ver el video.